¿Qué te pasa? No sé. Estoy como más viola. Pero estabas así como más tranquila y que me vaya bien al colegio porque últimamente me ha ido súper mal. ¿Sí? ¿Tenido problemas en la casa? ¿Alguna cosa? Siento como un poco sola porque como mi hermana está todo el día en el trabajo. ¿Ya? Estoy como con psicólogo. Pero bueno, como que quiero, aunque esté sola, quiero concentrarme en esto. Andas media bajoneada, parece, un poco. Es que mi mamá me está estallando al psiquiatra y me dieron pastillas. ¿Al psiquiatra? Ya. Ya. ¿Sí? Te ha afectado como harto eso. Como que tengo como ataques de impulsividad. Ah, ya. Como que soy súper impulsiva, de repente estoy como muy bien y me dicen algo y es como ah, ¿qué te pasa? En fin, no, como que no piensa las cosas antes de hacerlas. Entonces por eso como que me dan esas pastillas para que como lo piense. Y aparte tengo como de repente como descompensaciones que de repente estoy muy bien en un momento y me pongo a llorar de un momento a otro. No. No. Bueno, eso sí, eso tiende a pasar siempre, pero tienes que estar a poquito superándolo. O sea, tienes que compartir con tus compañeros, no quedarte acá sola. De hecho, ya, está bien que quieras mejorar, está bien que quieras superarte, pero ahora es recreo. O sea, tenemos que salir, tratar de compartir y estar mejor. Vamos a recreo. Salga, salga. Un besito. Gracias, próxima. Ya. ¿Qué es? No sé qué haciendo tarea. Desestrés ese. ¿No nos salió muy bien la noche, Connie? No, no quiero salir. No, no saldrá. Mírale esto. Tomale eso. No, ¿por qué no? ¿Por qué no salimos con el mati y un amigo del mati? No. Ay, ¿qué soy? ¿Crees que es puro de pente? No, sale, hombre. No, no es para que te pente. No, no es para que te pente. No, no es para que salgas un ratito. No, no quiero salir. Bueno, ¿sabes cuánto que no salgo contigo? ¿Me le diste ruilota? No, vale, que estoy como más tranquila ahora. No creo. ¿Salgamos cerca de tu casa? No, quiero quedarme viendo una película. Si queréis voy a ver una película conmigo, pero no quiero salir. Ya, y leemos un libro. Ya, Juan, por favor. ¿Sientes como tan piolito, así como que ya ni pescaya nadie? Sí. Nada, porque, o sea, no sé si se ha notado, pero como que igual he cambiado estoy como más tranquila. Igual, tiene que salir. Sí, pero no tan seguido como antes porque te acordás que antes salíamos toda la semana. Sí, Juan. Ahora ya no. Sí, no me acuerdo. Más encima de repetido, calete, beso, Juan, quiero en verdad concentrarme y salir como adelante, ¿cachai?